¡Vaya, mi negro! La rumba me está llamando, pongo dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto un guauanjón Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, tumba buena, guauanjóeá ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Sabor! ¡Azúcar! ¡Abre! ¡Imparaki, limparaki, mara Kimbamba! ¡Si quieres gozar, si quieres bailar! ¡Imparaki, limparaki, empá! ¡Queimparaki, limparaki, empá! ¡Ay, lo baila Marita y mivoseíto! ¡Kimparaki, mara Kimbayto! ¡Kimparaki, mara Kimbamba! ¡Kimparaki, mara Kimbamba! ¡Kimparaki, mara Kimbada! Que mamá, pero Que mamá Que mamá Ahí lo baila Marisa Diego Seito Que mamá Que mamá Que mamá Que mará Que mamá Me toma Que mamá Quimara Que mamá Que mamá ¡Ajá! ¡Vaya plata! ¡Vámonos para allá! ¡Eh! ¡Ay Dios mío! ¡Qué lindo! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!